gemas a 100x, altcoin a 50x, bitcoin, quién sabe and de x. Al final, un montón de objetos brillantes que no hacen más que darnos por saco. Y sin embargo, a mínimos históricos. El que, ahora lo vamos a ver, súper, súper importante. De verdad, hay que controlarlo porque se nos puede ir de las manos. Esto se nos va de las manos. Y al final, claro, es tan bonito soñar, es tan barato soñar, y la realidad es tan jodida. Ostras, al final, lo que no puedes hacer es estar viendo tanto objeto brillante en el firmamento cripto, pero sin embargo, la realidad a donde nos está mandando es a el único, entre comillas, ¿no? Tenemos por ahí un par de ellos que todavía valor real que se está adoptando por parte de los gordos, de los que de verdad saben de dinero. Es bitcoin. Y sin embargo, veo carteras muy pequeñas, muy pequeñas, totalmente desequilibradas, por el hecho de que les prometen no sé cuántos x en una gema o en... Estoy totalmente de acuerdo con que tienes que arriesgar un poco más. Un poco más cuando tu cartera es pequeña para intentar acelerar ese crecimiento. Pero claro, esto es como al final la historia siempre de una semilla para convertirse en un árbol lleva un tiempo. Un árbol para que dé frutos, además de más cuidado, también lleva más tiempo. Y luego hay que recoger esos frutos. Lo que pasa es que lo queremos todo para allá. De esto tiene mucha culpa Amazon, evidentemente. Primero por la carrera que se pegó en la bolsa, pero sobre todo porque es el que nos está diciendo tío, que lo que quieras me lo compras aquí y lo tienes ya, mañana lo tienes en tu puerta. Si encima viviese en Madrid, en unas horas, ¡plaf! Ya está ahí. ¡Ostras! De verdad. Hay que tener paciencia. La realidad es otra muy diferente a la que nos pintan. O a la que os pintan. A mí no me lo pintan, evidentemente. Bueno, sí me la pintan, pero no me la creo. O sea, esto es así. Esa es la realidad, ¿vale? Entonces, por mucho que tu cartera sea de 100 dólares, tienes que buscar que tenga la solidez suficiente. Tendrá un poco más de riesgo que esa misma cartera cuando tenga 1000, y que cuando tenga 10.000, y que cuando tenga 100.000. Y más o menos esos son los pasos. Pero, ¡jodó! Que tenga solidez. Tú no puedes decir, es que los 100 dólares me los voy a jugar a esta cripto. Ahí es cuando la estás cagando. ¿Por qué? Porque te estará pasando que cada mes estás recomenzando. Y vuelvo a recomenzar, y vuelvo a recomenzar. Bueno, como son 100 pagos, tampoco es importante. Y resulta que desde que has empezado a hacer eso, podías estar en esos 1000 previo a un Bullroom para llegar a 10.000, y sin embargo sigues en 100. Cada uno el porcentaje que... Claro, esto es así. A mí es todo una cuestión de conocimiento y de actitud. A mí me encanta, por ejemplo, y lo veo entre mis alumnos, que al final no piensan en, a ver si no nos pilla esta caída. Al revés, están diciendo, joder, a ver si aprovechamos ese corto. Y otros están diciendo, vamos a tener un poquito de más paciencia, a ver si compremos en un punto mejor. Pero, sin embargo, lo que veo en el mercado por ahí es, a ver si no nos pilla la caída, joder, con miedo. Ahora vendo mal, ahora compro mal, ahora persigo el precio, ahora, joder, cuando he entrado, ya es tarde y me cago en todo. De verdad. Todo esto se consigue haciendo las cosas bien. Y como he dicho, haciendo que esa semilla genere un árbol y que ese árbol de frutos, para que los podamos recoger. No se hacen dos días. Esto es bastante más duro de lo que uno se cree. Hay que tener mucho conocimiento y hay que tener una serie de cosas. Entonces, hemos hablado varias veces del tema de la cartera, del listado. Hay gente que me ha intentado estar presionado. ¡Ay, polo ya! O me voy a otro canal. Vete a tomar por culo. Así de claro. Vete a otro. A mí no me importas. Me da igual. A mí me importa a la gente nueva que lo que quieras aprender y que lo que quieras es dar pasos. La lista es mía, no es para ti, no es para vosotros. Yo la comparto para quien quiera, quien quiera bajo su responsabilidad. Oye, pues voy a hacer esto. Entonces, previo a empezar con la lista, ¿vale? Voy a empezar ya, breve. Vamos a ver mañana, primero, esas condiciones, ¿no? Esas condiciones para invertir, para ver ese equilibrio de la cartera. Porque lo que quiero es gente sana. Gente sana con la cartera sana. En vez de mens sana en cartera sana, ¿vale? Vamos a irnos por ahí. Entonces, bueno, mañana vamos a repasar esos puntos que creo que son bastante importantes. Y creo que os interesan a todos. Y a partir de ahí, bueno, pues empezaremos a generar carteras. No hacer las compras, ¿vale? Las compras las vamos a hacer, evidentemente, en el canal VIP en el momento que yo crea necesario. Pero sí, yo os voy a dar la lista de las que yo voy a atacar, ¿vale? Yo voy a atacar y las estrategias con las que lo voy a hacer las he dicho 20.000 veces. Si eres nuevo en el canal, pues hay que buscar. Aunque la repasaremos, ¿vale? A lo largo de la semana que viene. Vamos a repasarlo. Además, como tenemos un calendario la semana que viene con algunas cosillas que nos pueden dar alguna, bueno, un poquito de volatilidad en el mercado. Pues vamos a verlo. En fin, al final lo importante de todo esto es que avances en la dirección de tus sueños, ¿vale? Déjate de un objeto brillante aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Ten un plan y avanza hacia él. No te desvíes porque como pierdas el foco, estás jodido. Y esto no se hace en dos días, pero ya os puedo decir que una cartera de 100 se puede convertir en una cartera de 1.000, una cartera de 1.000 se convierte en una cartera de 1.000 y una cartera de 10.000 se convierte en una cartera de 100.000. Y estos son un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Pero hay que hacerlo bien. Y no se hace en dos días, no se hace de hoy para mañana. Ni de hoy para el año que viene tampoco. ¿Vale? Para dar el paso a 100.000 del año que viene, ahora tendría que estar en 10.000. ¿Vale? Y con ciertos conocimientos, evidentemente. No a... Yo lo pongo aquí, ya está. Ya está hecho. Ya está. Bueno, que... En fin. Venga, ya no me enrollo más. Vamos a ver cómo está el mercado. Comenzamos. Bueno, 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 pues aquí tenemos a Doug Wong, ¿vale? El Tribunal de Montenegro está, bueno, ahí con el rollo de... Han aprobado la extradición. Y pues a ver si este señor que se quedó con tanta pasta del tema de Luna y demás, de Terraform, pues ahí Terra Luna, pues vuelve a Estados Unidos. O al final, ¿vale? Veremos si va a ir a Corea. No está todavía demasiado claro. Y veremos a ver si... Si lo llevan a un sitio o si lo llevan a otro. Creo que habrá alguna persona que esté contenta porque por fin, bueno, pues este hombre de momento lo que ha cumplido hace cuatro meses de prisión por llevarnos pasos a aportes falsificados ahí en Montenegro, manda cojones. Pero, bueno, parece ser que yo me imagino que lo van a extraditar a Estados Unidos. Yo quiero pensarlo. Aunque su país de origen es Corea y Corea le está ahí. Ven para acá, pero ya es ahí la fuerza que tiene cada uno en cada sitio. Bueno, Bitcoin ya es momento bien. Bien, ¿por qué? Porque tenemos un gap abierto más o menos desde los 38.500 hasta donde estamos. O sea, un gap que nos queda ahora mismo por arriba en los futuros del CME. Es aquí, ¿vale? Entonces, ¿veis? 38.545 al cierre y nosotros pues estamos en los 37.800. Más o menos estamos por aquí abajo. Entonces, bueno, no es un gap muy grande, pero tampoco es un gap pequeñito. Es un gap bastante majete para intentar jugarlo. ¿Qué pasa con los gaps? Y se quedan en la parte superior. Después de tener una vela mejor también de este tipo, aunque esto sea cuatro velas, ¿vale? Bueno, pues que nos pueden dar algún sustito. Bien, pero bueno, la cuestión es que si nosotros empezamos el día por aquí, el domingo, por la noche, mañana noche, y al final, pues bueno, todo tira hacia arriba, pues estará bastante bien. Pero nos pueden dejar un gap arriba y tirar más abajo. La realidad, da igual. Bitcoin está alcista y si no te sale bien el gap, te aguantas, te esperas un poquito y ya está. Vale, depende. Ahora bien, si te has apalancado en exceso, pues ya sabes lo que hay. Pues te van a dar, pero bien. En principio, esta línea de tendencia que sobrepasamos y hemos hecho un black, estamos tonterando por encima de ella, con lo cual ya estamos acumulando por encima de ella. Y encima tenemos los futuros del CME aquí arriba. Lo lógico, lo normal, es que a lo largo del fin de semana podamos ir hacia ese punto a la apertura de la madrugada, el domingo por la noche. Por su parte, el total market también está aguantando bastante bien. Muy, 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 muy potente. A pesar de ser fin de semana, está paradito, ¿vale? Tampoco le podemos pedir peras a ligueras, totalmente normal. Pero, oye, bastante, bastante bien. Igual que, bueno, Bitcoin en diario. Fijaros el volumen. Mirad. Mirad, la caída que tiene es tremenda. Pero, claro, después de haber el día de ayer, que era medio festivo, y el día anterior, que era festivo del todo, pues tampoco le podemos pedir más. Así que, bueno, está bien, ¿vale? Por la parte de la dominancia de Bitcoin, cae un poquito. Nada que decir al respecto, porque el movimiento es muy pequeñito. Tampoco tiene mayor historia. Pero tenemos a Alcoin haciendo cosas muy, muy buenas. Bueno, Río llegó a objetivo. Ahora lo que tiene que hacer es retroceder y consolidar en la zona. Yo posiblemente le volveré a entrar. Quiero hacerle la entrada sobre los 0.43, ¿vale? Quizás un poquito más arriba, 0.45. Ya lo iré viendo en su momento. Por la parte positiva, pues bueno, tenemos a Super subiendo un 52%, prácticamente. Una zona de resistencia. Es la zona donde debe parar. Quizás tengamos un retroceso hasta un poquito más abajo. Vemos que, ¿vale? Aquí tenemos nuestro punto con toque y resistencia. A partir de ahí, por todo lo que consolide por encima, cojonudo. Nord, 19, bueno, 20%. GMT, 20.68. Muy bien, porque después de romper la zona que tenía que romper y la línea de tendencia principal, venga, al alza ya por pivotes. Objetivo, Las Vegas, 0.50, ¿vale? Más o menos. Pero todavía, cuidado, porque nos podemos venir aún aquí abajo a la 0.30, ¿vale? Estamos en 0.34, 0.35. Podemos retroceder a los 0.30, que sería de lo más normal. Los LED gates no cuentan. Los monitos, aquí están de Ape, rompiendo la línea de tendencia principal. Era algo que veníamos esperando desde hace tiempo. Vamos a quitar la acelerada. La línea de tendencia principal ha estado tonteando, ha acumulado al lado, ¡pam!, y es roto. Ahora bien, tenemos la resistencia, ¿vale? Que la tenemos aquí marcada en rojo. Vamos a estirarla, que esta iba a llevar. Ya está curradita esa resistencia. Entonces, bueno, importante, objetivo, ahora mismo, los 2.40. Estamos en 1.70, tenemos un margen más que importante. Tenemos una parada línea en la zona de los 2.10, más o menos. Así que, bueno, tenerlo en cuenta, pero es un pellizco interesante, ¿vale? Mana, estas empiezan a despegar también. ¿Veis que es el mismo caso? Estuvo acumulando en la zona, rompió al alza y a partir de ahí, bueno, una subida, retroceso a la zona de soporte y vuelve a rebotar. Bien, a partir de aquí, objetivos, ¿vale? Por pivote, poco a poco. Habrá zonas de acumulación, zonas de retroceso. Bueno, tomarlo con bastante tranquilidad, ¿vale? Para empezar la batalla buena. Naka, bien. Fijaros que llegó a la zona de resistencia, ha hecho una banderita ahí y he intentado hoy romperlo. ¿Vale? Sábado, sabadete, día de altcoins, suele pasar, y más en buenos tiempos. Pero Naka, ¿qué tiene? Pues, fijaros, todavía lo que tiene. Después de esta zona, tiene un pivote. Fijaros, esta antigua, esta es antiquísima ya. ¿Vale? Venga, ahí lo tenemos. Vamos, del año 22, 21-22. Claro que esto es no viene del 21, ¿vale? O sea que el siguiente objetivo está ahí, está en los 2,23. ¿Qué tenemos desde donde estamos hasta el 2,23? Guau, un 50%. Es una pasta, ¿vale? Una pasta gansa, importante. A partir de ahí, siguiente objetivo. Pero bueno, en cualquier momento podrá llegar a un objetivo, tener un buen retroceso. Y lo hemos visto, de momento el R6 está inconmensurable, está todo muy, muy bien. Así que muy bien. OGN, también tenemos ahí un 10%. Flux, hacía mucho tiempo que no habíamos Flux. Bueno, pues pasa un poco como muchas de ellas, ¿no? Línea de tendencia principal con toque, toque. Intento rebasar varios toques. Al final lo hemos roto por encima de esta resistencia y a por los pivotes. Pa, 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 son los objetivos. ¿Cómo lo va a hacer? Exactamente no lo sabemos. Dependerá mucho del volumen, de cómo vayan nuestros R6, de cómo nos deje ir el mercado. Pero de momento va todo muy, muy disparado. Matrix también. Noya, Illuvium, que está también a tope. Alice, los presets, ya ganando los 32 centavos de dólar prácticamente otra vez. Está por esos máximos anteriores. Mina, lo está haciendo muy, muy, muy bien. Ha acumulado donde tenía que acumular. Ha vuelto a la carga. Vamos a ver si mañana consigue un cierre por encima de los 0,86. Estaría bastante bien. Objetivo 1. Es este máximo que hay aquí, junto con este antiguo. Más o menos los 0,96. Y a partir de ahí, una vez que rompa el 1, nos iríamos a los 1,25, que es este máximo que tiene aquí. Muy, muy bien. Lo está haciendo muy bien porque está con bastante fuerza. El volumen, fijaros, cómo ha ido subiendo de la nada. De la nada. Cada vez que tiene un poco de volumen decente, pega buenos subidones. Este subidón, por ejemplo, que hizo aquí, desde estos mínimos, un 198%. O sea que muy bien. Y bueno, INJ, no os la perdáis también. Cuidado con INJ. Gala Games lo está haciendo también bastante bien. Poco a poco. Ahora tiene que consolidar esta primera subida. Importante. Fijaros que tuvo un primer ataque. Un retroceso a soporte. Bien. Vuelvo a tener otro ataque. Consolido la subida. Y a partir de aquí, a por el siguiente objetivo. Siguiente objetivo. Aproximadamente entre los 0,28 y los 0,30. Es una zona psicológica importante. Y a partir de ahí, ya iremos a por la zona de 0,45, que para mí es muy, muy interesante. Pero quiero ver cómo se comporta por debajo de los 0,30. Luna, que bueno, pues ya hemos visto que tenía a Dukwong por ahí detenido para llevárselo a Estados Unidos. Bueno, pues aquí está. Con un 7% mando a huevos. No aprende. No aprende. Por eso digo lo de los objetos brillantes. Ahora vamos a ver mínimos históricos importantísimos. ¿Vale? Los Axis. Bueno, pues ahí intentando salir. A pesar de que la SEC los intenta castigar muchas de estas criptomonedas. Ya sabéis que, bueno, pues tienen su propio mercado. Tienen sus comunidades. Y es bastante complicado machacarlas de todo. ¿Vale? Ahí tenemos con Anfi una barrera importante en la zona de los 14, 13, 14. Pues bueno, pues a ver si lo consiguió romper. Pero yo creo que de momento tiene que consolidar más todavía por encima de esa zona. Así que, o sea, por debajo, perdón. Sun, también otra de las que están por ahí fastidiadillas. Pero bueno, que sigue saliendo adelante. O sea, la SEC se la está pasando por el forro del mundo de las criptomonedas. Cosa que me parece muy bien. También hay que decirles, hey, déjate de rollos. Que estamos aquí y no nos vais a tumbar. Aunque bueno, ya sabemos lo que pasa cuando pensamos demasiado eso. Pantom. Línea de tendencia rota. Veríamos a ver si sale adelante. Tienen ahí sus más y sus menos. Pero bueno, yo creo que sí saldrá. Y bueno, poca cosa más. El resto va muy, muy bien en general. Pero tampoco vamos a pararnos en todas. Vamos a los mínimos históricos que son los de los cortos de Bitcoin. ¿Vale? Tocaron, fijaros. Tocaron este mínimo histórico con la mecha. De momento a cierre. Ayer hemos cerrado en mínimos históricos. Y hoy, aunque nos movemos muy poquito. Seguimos cerrando. No tiene pinta de querer cerrar por debajo de esos mínimos históricos al cierre. ¿Vale? Nunca había habido un cierre tan bajo. Importantísimo. ¿Vale? Esto, bueno, pues nos dice cuán potente es esta subida. La gente tiene mucho miedo y cuando los mercados tienen miedo a meterse en cortos, pasan estas cosas. Ahora bien, lo que dije, lo que voy a ir siguiendo diciendo durante varios días para que no perdáis este foco. Cuidado porque cuando rebote puede rebotar con mucha potencia y nos podemos ir para abajo con mucha potencia. Y eso va a ser, esto se va tensando, se va tensando, se va tensando y al final explota. Entonces, bueno, no digo que vaya a caer mañana. Pero que, bueno, ahora digo que no digo eso y mañana cae. Pero simplemente que lo tengáis, ¿vale? Que le tengáis un ojo puesto ahí. Terminamos con Bitcoin. De momento, en la vela de cuatro horas no es mala. Ahí están, bueno, pues tonteando un poquito en la zona. Sin más, sin más historia. No tiene, no tiene más historia. A partir de ahí, esto es la zona de, la zona horaria. Si le hacemos una medición chiquilina para los que están ahí en futuros, pues mirad. Desde esta zona de caída, esta caída, el objetivo que tiene, pues es volver a subir a la zona de 37.950 de momento. Vale, que además nos coincide con esta línea de tendencia principal de la parte superior del canal. Pero eso será a lo largo del fin de semana, que es muy, muy todo de relax. Si medimos, por ejemplo, esta otra subidinha al revés, ¿vale? Pues fijaros que nos da como zona objetivo aquí en los 37.477, 37.500 más o menos. Entonces, esa es la zona de mínimos en el muy, muy, muy corto espacio de tiempo. Así que, bueno, relajadito. La verdad es que fin de semana tranquilo. Se agradece. Esperemos que en acción de gracias se hayan movido bien los cuñados. Ya han convencido a la prole de que compre más Bitcoin. Y el lunes se vaya todo to the moon. En fin, chicos, chicas. Pasad un buen fin de semana. Mañana os vemos. Os recuerdo que mañana esperaremos el repaso a cómo debe ser nuestra cartera. Y las condicionantes que debemos tener siempre muy, muy claros antes de comenzar con los primeros listados. Así que, venga, chicos, chicas, como yo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez. Y sobre todo, sobre todo, que la paciencia os acompañe. Chao, chao.